No te quedes fuera y cambia con nosotros. Te sorprenderá. Estoy vivo. El jueves a las 10.40 en La Uno. Y después... ¿Qué haces ahora con esto? A ti te pagan por publicar cosas en Instagram. No es algo exclusivo de los jóvenes. Mueve miles de millones y esconde mucha mentira. Postureo. Comando Actualidad. Me han tenido una trampa. Solo puedo concentrarme en fugarme. Tiene mucha pasta. Manténme vivo y superaré el coste de tu vida. Haremos que te derrubes. ¡Papiñón! El domingo a las 10.15 en La Uno. La película de la semana. ¿Quieres que Melanie gane Eurovisión Junior? Vota en la web oficial entre el viernes y el domingo. Y no olvides elegir de 3 a 5 canciones favoritas para que tu participación sea emitida correctamente. Las votaciones se cerrarán justo antes de que comience la final. Festival Eurovisión Junior 2019. El domingo a las 4 en La Uno. Te lo advertí. Nadie quiere seguir con esto. Dame 24 horas. Me pediste pruebas contra Jai Zan y tengo nueva información. Hay secretos que es mejor no desvelar. Mataron a tu colega. Pueden hacer lo mismo contigo. Tengo que irme. Desapareció en una temporada. Si me matas, tú también estarás acabado. Promesas de Arena. El lunes a las 10.40 en La Uno. Preparaos porque quiero veros coger los delantales y salir pitando a cocinas en 3, 2, 1. ¡Ya! 16 aspirantes lucharán por hacerse con el título y el trofeo que le acredite como séptimo Masterchef Junior España. Claro que sí, no eres nadie si no estás en Masterchef Junior, desde luego. ¿Estáis preparados en casa para conocerlos? Nueva temporada de Masterchef Junior. Muy pronto en La Uno. Hay millones de historias. Se lo contamos en el tele. Puede complicarse todavía más. Esperando ser descubiertas. Impresionante. Cambiando tu percepción del mundo. Cuando quieras. Zahid Ram. Donde quieras. Seas quien seas. Nos gusta la televisión. Estamos embarazados. Nosotros también. A partir de ahora... ¿De qué tienes antojo? Eso tiene muy buena pinta. Nada va a ser fácil. ¿Por qué escogieron Etiopía? La verdad es que adoptaríamos del país que fuera. Y ya no les quedaban niños blancos. ¿Qué esperar cuando estás esperando? El sábado a las 10 y 5 en La Uno. ¿Quién será capaz de contestar el mayor número de preguntas y ganar el gran premio? Yo, el cazador, mi madre. Hay que echarle humo a la vida y no que van a estar dos días margados con un pepino. Hay que echarle humo. Tara de la Sierra. El viernes a las 10 y 10. La paisana en La Uno. ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! Cambio de cocinero. Ya verás qué bueno sale. ¡No entiendo, Boris! ¿Qué quieres que haga? ¡Qué desastre! No, es un desastre, mi amor. Va todo divino, va todo increíble. Muy bien. ¿Qué te dice? ¿No me echas de menos? Claro que sí. ¿Cómo se nota que eres un crío y te engañan las mujeres? ¿Ah, sí? ¿Cuánto tienes que arreglar de mí? Dejaros de rollitos. Oye, oye, oye. ¡Haz el favor! Semifinal de Masterchef Celebrity. Mañana a las 10 y 10 en La Uno. Los productos frescos del supermercado del corte inglés. Los hornos de vapor de Bosch. Y este dedo. Patrocinan Masterchef Celebrity. Buscamos a un niño de 10 años. Pelo castaño. Ojos azules. Chaqueta gris. Mochila verde. ¿Alguien le ha visto? La desaparición de Anthony. Muy pronto en La Uno. No hay nada sobre ese hombre. No existía antes del 79. Está acostumbrado a vivir y eso me da ventaja. Yo soy el teto que las piezas... Mira, chico, chico. No tengo tiempo para chorradas. Apresaré a esas personas y espero que no vuelva a interponerse. ¿Qué vas a hacer tú? Mi trabajo. Pacto de silencio. Esta noche a las 10.45 en La Uno. Pues ya te digo yo que es un rubor sin fundamento. Que aquí la gente larga mucho, tío. Tú lo único que quieres es liarla. Dejadnos en paz. Capito. ¡Vamos! 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 Mira, que me estoy...